Estamos en confinamiento, ¿no? Nuestra forma de trabajar ha cambiado, pero seguimos sumamente activos, ¿no? Ha cambiado porque ya no tenemos reuniones presenciales, porque no somos capaces de conseguir nuevos datos con los participantes de nuestros estudios, porque, como sabéis, nuestro centro de investigación, igual que el resto de toda España, está cerrado, pero continuamos sumamente activos, ¿no? ¿Cómo estamos activos? Bueno, estamos trabajando con los datos ya recogidos, estamos analizando esos datos, estamos escribiendo nuevos artículos basados en esos datos ya recogidos, pero, además, estamos en contacto con la comunidad internacional, ¿no? En mi caso, como director del programa de prevención, pues me toca estar en contacto permanente con los miembros del Alzheimer Association Americana, con los miembros del Alzheimer Disease International, y gracias a estas reuniones y colaboraciones, pues estamos sacando también trabajos para poner en evidencia la necesidad de la gente que tiene con demencia en esta crisis, ¿no? Recientemente hemos publicado una carta en Lancet que hace referencia a esto, pero, además, estamos teniendo reuniones para ver cómo podemos mejorar en el futuro lo que hacemos en el sentido de disminuir el riesgo de los participantes, ¿no? Todos los que nos dedicamos a la investigación en el campo de la enfermedad de Alzheimer somos muy conscientes que un día vamos a volver a nuestros centros de investigación, pero también somos conscientes que, aunque el riesgo sea mucho menor, puede existir cierto riesgo, ¿no? Con lo cual queremos asegurarnos de que cuando volvamos ofrezcamos la mayor seguridad posible a todos nuestros participantes, ¿no? Como os podéis imaginar, todo esto es mucho trabajo que estamos realizando, cada uno desde nuestra casa, como podéis comprobar, y a través de todas estas plataformas que nos permiten reunirnos virtualmente. Es fácil que un día normal en esta semana tengamos cinco horas de reuniones virtuales entre nuestros equipos de investigación, comités internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Mi mensaje es fundamental, es que la investigación no se ha parado, la investigación continúa al 100%, estamos aprovechando este momento de interiorización para analizar nuevos datos y para sacar nuevos artículos y para poder dar respuestas a lo que es también, en cierta forma, una epidemia que no va a parar, ¿no? COVID-19 parará, pero el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer y la presencia de Alzheimer y demencia va a continuar en nuestra sociedad, con lo cual tenemos que seguir luchando activamente para que podamos en un momento dado vencer esa otra epidemia.